¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog. Manu García seleccionado con la Sub-21 de España. Es el tema que vamos a tocar hoy, un tema que voy a tocar en este vídeo porque sé que en directo lo tendré que volver a tocar, porque mucha gente me preguntará en Twitch, pero me apetecía hacer un vídeo ya que bastante peña lo está salseando en redes sociales y considero que es un tema bastante interesante y también lo podemos ligar con el vídeo que hicimos hablando de Yucca, Serbia, Montenegro y demás. Voy a dar mi opinión sobre esta situación, sobre cómo afecta a la Liga Española y cómo se ve en el resto del mundo, porque aquí vivimos en una burbuja. Aquí la Liga Española vamos a contracorriente con todos los demás, por eso somos la mejor Liga del mundo. Vamos a hablar un poco de esta historia, si os mola el vídeo os invito a que dejéis me gusta, si os queréis suscribir perfecto, aunque yo os recomiendo que me sigáis en Twitch porque ahí es donde damos toda la salsa. Por cierto, tengo que agradecer que ayer lo reventamos, durante el directo del Sporting llegamos a ser casi 500 espectadores viendo el Sporting Mallorca, mogollón de nuevos seguidores, suscriptores y bueno, pues luego seguimos con el Food Champions y demás. Acabé súper tilteado, reventando el directo, o sea, apagué el directo, desenchufé la play del tirón. Mucha gente me está diciendo, Lopi, tío, es que te pases, vas a fuego, estás ahí. Hermano, estamos en directo, aquí no hay guión, aquí no hay que, eh, yo soy como soy, si el que no os gusta que no lo vea, ¿sabes lo que te digo? Y es lo que hay, joder. ¿Taisana es que dices muchos tacos de... Hermano, toda la puta vida ven así, joder, ¿sabes? ¿Qué es que te diga? ¿Qué tengo que decir recorcholis, repámpanos, corcholis, quema la pata? No, tío, si no te mola, pues, coño, yo pongo los directos más 18, porque digo palabrotes, ¿vale? Si no te gusta, pues no lo veas, joder, aquí no hay tan difícil, coño, vete a ver a Winnie the Pooh. Tía, es que, de verdad, es que me tocan los cojones los moralistas, tío, de verdad, eh. Que entiendo que mucha gente diga, no, es que yo busco un contenido de alta calidad filosofolingüística y necesito que sea el putísimo Góngora el que me diga las cosas en los directos y en los vídeos. Pues estupendo, pues vete a ver otro canal. Aquí vas a ver a un tío de Cianyu hablando de fútbol, del Sporting, del FIFA o de lo que sea. Y si te gusta bien, y si no, pues vete a ver a otro, vete a ver periodistas por ahí. A mí me la suda, yo aquí hago mis opiniones, ¿no? No soy periodista, ni pretendo de ser periodista, ni nada de por el estilo. Vete a ver lo que quieras que te digan otras historias. A mí, yo digo lo que digo y punto. Dicho esta aclaración, entiendo que mucha gente me quiera dar crítiques constructives y yo les acepto. Pero si estoy envenenado después de un partido calentísimo a fuego, no pretendas que vaya marcando el tempo. Voy a ir con lo que me salga de dentro y punto. Ya está. Porque me gusta ser así, porque si no, no sería yo. Sería un papel y no me gusta. Tema selecciones. Manu García con la sub-21. Yuca va a ir también con Montenegro a jugar el clasificatorio para Qatar. Ya sabe también la lista de la selección española absoluta. Y la sub-21 va Manu. ¿Qué pasa? Que ambos se pierden el partido de Alcorcón y de Rayo Vallecano. Confirmaos. ¿Por qué? Pues porque hay uno en tres semanas y otro fin de semana, que ya sabéis que para la selección, la liga de primera para una semana. Pero la segunda no. La liga Smart Bank es una puta mierda y aunque sea fútbol profesional no le interesa absolutamente a nadie. A nadie le interesa. Y Beatébas tampoco. Quiere vender el fútbol español como la hostia y en verdad es una puta mierda. Segunda división francesa. Para. Segunda división italiana. Para. Segunda división inglesa. Para. Segunda división alemana. Para. Segunda división española. Sujétame el cubata, hermano, que te clavo jornada extra entre semana. O sea, no contentos con no parar, te mete jornada extra entre semana. ¿Sabes? Ahí venga, calzador. Para que la recojas. No solamente te jode un partido por no parar, sino que te meto otro partido entre semana para joderte doble. Es que queremos que la segunda división sea una liga llamativa, competitiva, que atraiga al público. Vamos a ponerte partidos a las 2 de la tarde para que te vean en Japón, o en China, o en casa de su puta madre. Pero no vamos a parar cuando paren el resto de ligues para que los equipos no se vean nerfeados respecto al otro. Porque ahora el Sporting tiene que jugar dos partidos sin el pichichi y sin uno de los mejores jugadores que tenemos en el medio del campo, que es Manu García. Y eso tenemos que darles gracias a Tebas, a la liga y al que prepara el calendario. ¿O a quién tengo que darles gracias? Tengo que echarle la culpa a Manu por ir con la selección o a Yuca por ir con la selección. No, ellos tienen el derecho y el deber y la oportunidad de jugar con la selección, pues a tomar por culo. Tienen que ir, joder. Si quieren ellos ir, pues tienen que tener todo el derecho a ir. Y no sentirse, pues con la carga de, joder, macho, es que marcho con la selección pero juego a mi equipo. No, es que el tema ya que el calendario tiene que estar adaptado. Para que si jugador pueda atar con la selección y no perderse partidos con el equipo. Pero eso a la liga y la suda. Y luego lo que me toca a la polla y a la gente. Joder, porque menudo profesional. El equipo que paga y el Sporting. ¿Y qué? ¿Y qué? El Sporting lo que tiene que hacer es decir, ¿quién me paga al jugador? Yo, pues voy a velar yo por mis intereses. Voy a ver si a la liga podemos decir, oye, cago en la hostia. Va, no podrás ajustar un poco el calendario para no jodernos. No, la culpa hay hecha ahí al jugador. ¿Qué sentido tienes? ¿Qué lógica hay esa? No tiene ningún tipo de lógica. Que luego el jugador, cuando llegue el playoff, que esa va a ser otra. Si llega, van a tener también movidas de selecciones. Y a ver cómo cojones gestionamos eso. En liga tres puntos nos joden. O seis puntos nos joden. Pero un playoff, cuidado, eh. Playoff ya cara perro, eh. Y ahí no tenemos mucho margen de error. Porque aquí, bueno, son seis puntos, coño, ¿vale? Pues todavía queda la liga, hay margen. Playoff no hay margen. Y si te ventilan a los mejores para el playoff. Que gracias a Dios, esta temporada, por lo que se está viendo, el Sporting, salga quien salga, compite y... Y bueno. A ver, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. No hay lo mismo tener a Yuga que tener a Pablo Pérez o a Campuzano. No hay lo mismo tener a Manu García que tener a Carmona. Obviamente. Pero, coño, por lo menos los que salen ponen los cojones. En el caso del Sporting. Habrá otros equipos. Por ejemplo, en Almería, aquí el que siempre me viene a la cabeza, con el Sadik Esti, que también lleva delantero y lleva muchos goles, también se va con la selección. El Rayo Vallecano también tiene un chorbo que creo que iba con la selección, si no me equivoco. El Español Puado me parece que va con la selección. Puado del Español, ¿no? Si no me equivoco. Todos nos jodemos. Pero es que la clave no hay que un equipo se joda más que yo. No, la clave es que no se joda ninguno y que podamos competir en igualdad. Y esa es mi opinión. Y el que no la vea así, pues oye, yo que me lo explique en comentarios. Si la culpa es de los jugadores por ir con la selección, que me lo explique en comentarios. Yo creo que aquí la culpa es de la liga, de la organización. Que cuando sale el calendario de la liga de primera, de la liga de segunda, tú sabes cuándo va a haber parones por selecciones, porque ya lo sabes, pues adáptalo. Y coges y a lo mejor metes. Esta semana, pues hay Champions. Pues a tomar por culo la Champions. Si tienes que clavar aquí entre semana una jornada de segunda, métela, cabrón. Pero no nos jodas la siguiente. Todo por la pasta, ¿eh? No, como para todo el fútbol. Como para todo el fútbol, vamos a meter segunda nosotros. ¿Eh? Para tener dinero impalatel, ¿eh? Claro. Claro. Claro, claro. Luego también hay peña que dice que no hay mola el fútbol internacional, que no hay mola el fútbol de selecciones. Yo también lo respeto, pero seguramente que disfrutaron la hostia con el Mundial de 2010 y con la Eurocopa 2008 y la de 2012. Seguro, ¿eh? No mola el fútbol internacional. A mí me flipa. El fútbol de selecciones me encanta. Los Mundiales me encantan. Las Eurocopas me encantan. Y si está España metida ahí y compitiendo a muerte, me encanta. Pero bueno, habrá gente que ahora dirá que no hay mola el fútbol de selecciones. Y él lo cae. Así que nada más, chicos. Simplemente era dar esa opinión, ese punto de vista que yo tengo sobre el tema de las selecciones. Sabemos que no tendremos a Manu y a Yuca contra el Corcón y Rayo. Hay que ir con cojones. Y con los que jueguen, pues que se note lo menos posible la falta de estos dos cracks. Yo, eso. En comentarios podéis opinar vosotros lo que queráis. Si queréis suscribiros, dejarme gusta o lo que sea, pues me parece estupendo. Y nada, que nos vemos por Twitch si queréis pasaros por allí. ¿Vale? En redes sociales, lo que queráis. Venga, un abrazo a todos. Chao, chao.